Venga, vamos. O sea que te has llevado la guitarra al violín. Yo lo que he hecho ha sido coger la guitarra del tema, llevármela al violín y tocar lo que toca la guitarra, pues tocándolo con el violín para hacer mi pequeño homenaje. No me iba a poner a tocar la guitarra, que no tengo ni idea. Entonces el tema ahora es cantado, lo canta Chuse Joven, que es mi cantante, mi pareja, que voy a decir yo de Chuse Joven, que es el que estamos escuchando ahora. Y luego voy por trocitos, tocando trocitos de la guitarra.